Arianna, buenos días. Arianna, oiga, un ratito. Está corroncante. Ya, 97. Está con fiebre. ¿Tienen el termómetro? Ah, también hizo fiebre. Ah, tiene que probarle dieta. No es que destroza comida. Yo ya se le he dejado la destroza. No, por eso te digo. Más que destroza comida. ¿Cuántas calorías tiene una destroza? Jorge, un frasco de destroza un litro. No te acuerdo. Noemí, ¿cuántas calorías tiene un frasco de destroza? ¿Por qué tiene 200 calorías? O sea, ¿por qué dices que tiene 200 calorías? Ah, lo sabes de memoria, ya, ok. Cecilia. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero le... Claro. No sé si no. En el resto de 100.000 hay 50 árabes de glucosa. Ya. Cada árabes de glucosa son 4 kilocalorías. Ajá. Es un 4,5,5. Claro. Hay cosas que se aprenden de memoria, pero cuando lo aprenden de memoria pasa, o puede pasar, varias cosas. Uno que no sepas explicar, y si te sacan de ese escenario, después yo no vas a poder saber, ¿no? Porque ponte, si te preguntan, destroza el 10%. Ah, lo multiplico por 2, puede ser, pero dudas. No, bueno. En cambio, si sabes que una destroza del 5%, como lo ha dicho Karola, tiene 5 gramos en 100 cc, o en la de tres simple, temáticas elementales. Entonces, en mil, que es un frasco de destroza, hay 50 gramos. Y si sabes que un carbohidrato, que es la glucosa, o es la dextroza, que es similar, da 4 calorías, multiplica. Puede ser que las piren. Hay que tomarle becas de la secreción. Y gran incultivo, terminando la visita. Y chin esper también. Entonces, ¿cuántas calorías tiene? Ya, un Ensure. O sea, mil cc de Ensure. ¿Cuántas calorías tiene? Tiene que deber serlo a la cantidad de troce que tenga. ¿Sabes que tiene el Ensure? No es la primera vez que has indicado Ensure. No, tiene aminoácidos también. Pero también tiene azúcar. Ya. Tiene aminoácidos. Sí. Y tiene aminoácidos sueltos o en otra forma. Como proteína. Como proteína, ya. Y tiene carbohidratos. Tiene carbohidratos. Creo que también tiene zinc. ¿Crees que tiene zinc? Cecilia, ¿alguna vez en este mes que estás en el hospital, has indicado Ensure o no? No. Ya, pero has indicado una dieta entera. Sí. Ya. ¿Cuántas calorías tiene un litro de dieta enteral? Tiene por un mililitro una caloría. Muy bien. O sea, por lo tanto, mil calorías. Mil versus doscientos. Obviamente, no sabemos si ella va a poder tomar mil siquiera en un día. Obviamente, no se lo hace pasar. Ahora, no le han indicado mil, sino le han indicado dos mil, ¿no? En veinticuatro horas. O sea, cuatrocientas calorías en veinticuatro horas. Pero si le das siquiera mil en doce horas, que es el día que está despierto de dar más calorías que dos litros. ¿Te falta el aire? ¿Me entiendes? Algo que tenemos que, a ver, algo que no preveímos el retiro de una obturación, perdón, de una traqueostomía, habitualmente se hace, o sea, habitualmente, perdón, se hace en una persona que come, ¿no? Porque no, no tiene ningún problema digestivo, ¿no? El problema de ella es que se lo pasan en infusión, ¿no? Entonces, en un momento ella no entiende o en qué momento le pasa, se la ha acostumbrado por seis meses a que pase la sonda en cualquier momento la dieta. Entonces, en algún momento se puede dormir, nadie puede comer durmiendo. Entonces, en algún momento o la respiración abdominal, etcétera, puede rejurgitar algo y se va a ir obviamente a la vía aérea. Entonces, lo que no previó fue eso, ¿no? Que durante la alimentación, dos cosas, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Resulia, tú que vas a estar en UCI. Durante la alimentación, en alguien que estamos en retiro de tracheostomía, bueno, en retiro de tubo de tracheostomía que le vamos a ciclar de CAF, porque si esto pasaba o llegaba a pasar, no, ya se dormía y pasaba la dieta, el tubo estaba tapado. Entonces, si rejurgitaba, no iba a ir a la vía aérea, ¿Acaso no? Ella tiene que estar despierta, consciente, en general. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar eso? Poder haber inflado el tubo durante la alimentación. Claro, exacto. Y la otra posibilidad. En vez de pasar a la vía oral para que se supera con la sensación sobrante. Claro. Y una última posibilidad, que es poco factible, ¿no? Porque ¿en cuánto tiempo le he pasado programan? No, en 20 horas no, porque o sea, a ella no le traen los 2.000 de una sol, no tiene sentido. ¿Le traen cuánto a ella? 1.000 o 100. ¿Ah? 900. 900. Ya. ¿Cuánto está programado para ella? Ella está programado 150 por hora. No. Tú no programas la dieta por hora. Tú programas la dieta lamentablemente es algo que no se incide, ¿no? Se asume que lo saben, pero no lo saben y lamentablemente muchos asistentes tampoco lo saben. Uno debe programar la dieta ¿de qué forma? En tomas. En tomas, ya, ok, la divides en tomas. Pero para dividir en tomas, ¿cómo lo tienes que programar? Antes. Claro, piensen en simple, no pienso en... Exacto, volumen total, dependiendo del volumen total, habitualmente estamos acostumbrados a comer tres veces al día y acá lo van a hacer. Vamos a decir tu programa en cinco veces. Acá no lo van a hacer en cinco veces. Seis, peor. Pero tú bien bonito lo vas a escribir, ¿no? Y vas a reportar, ¿no? Programa dieta, programa en la UCI más abundante. Bueno, quizá en la UCI sí, porque son una enfermera por cada dos pacientes, ¿no? Quizá ahí sí sea más meticulosa. Acá es poco probable. Pero no, tres tomas, o sea, trata de acostumbrarte a que sean tres tomas. Porque sí, a ver, tú, bueno, tú lo programas acá por infusión, 250 cc por hora. Teóricamente, ¿cuánto volumen le has programado? Total, ¿no? El volumen total nos estamos refiriendo. Claro, porque se le da indicación de volumen total es de 1.500. 2.500, ok. Entonces, si le programas 250 cc por hora, teóricamente, 10 horas. O sea, según esto, tú le estás programando una infusión continua durante 10 horas. Durante el día. Que comienza ni siquiera a 8 y media, mira. Aunque ella ya no está con sonda, no sabemos, no me acuerdo, creo que sí, ¿no? Cuando pasamos visita ya estaba pasando la 10. Exacto, también, ¿no? Depende de la hora que le pase. Entonces, y no es que apenas lo dejan necesitan pasar. Entonces, en esas 10 horas, sobre todo, ella es poco probable que esté despierta, alerta, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ella está tranquila viernes y sábado con el tubo curado y quizá estimulada para que no se duerme. Ahora, no sabemos si ese es otro tema, ¿no? Acá cuando tú programas en 10 horas, pero supuestamente si empiezas a las 9 más tarde, terminarás a las 7, que es el turno de la enfermedad del día. Pero si comienzas a las 10 o a las 11, la enfermedad del día siguiente no te va a aceptar, del turno siguiente no te va a aceptar, ¿no? Oye, la dieta ya debería estar pasando. Entonces, ¿qué puedes asumir que va a hacer la enfermedad? No, no, mi tierra. Exacto, le va a pasar más rápido. Y al pasarle más rápido, ¿qué puede ocurrir? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si el estómago se llena más rápido de volumen contra tu voluntad, porque habitualmente cuando nosotros ingerimos, a veces por sed, pero a un cierto punto, a veces inclusive les jurgitas y ahí para, un mecanismo de defensa. Pero si tú estás con una sonda, esto está pasando y ni siquiera gravedad, está pasando con fuerza, con una bomba de infusión. Entonces, yo siento que me estoy atorando, pero esto sigue pasando. Estoy hasta acá con el estómago, sigo pasando, entonces va a pasar lo de ayer. Y ojo, ¿no? Ahora aumentándole otra cosa que se ve respecto a hace una semana, qué cosa es, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué temas estamos hablando? Nutrición, ya, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿A qué me refiero? Que se ve. Claro, porque la parte que incrementaba el volumen había perdido peso. Había desgazado, ¿no? Porque le habían disminuido el volumen a cuándo. Ella estaba con dos. No, no estaba con dos. Y ahora, después de una semana, por lo menos, ¿qué ha pasado? Se ve, te ha aumentado un poco más acá y te... Exacto. Ha aumentado de peso en una semana, solamente aumentándole el volumen de la dieta. Es otra cosa que simplemente por jalar flecha hay que darle la dieta por boca lo que se pueda, ¿ya? Esa misma la dieta entera. Ya no hay que ponerle zonas o algo. Lo que pueda. Lo que pueda y sobre todo cuando venga su familia. Claro. Claro, claro. No hay que tener paciencia. Ah, ¿le pusieron el termómetro? Ah, sí. Sí, está con 38 axilas. 38 axilas, ¿verdad? Otra cosa que se pudo haber prevenido, pero bueno, ya está hecho. La mañana, ¿cómo estaba antes de que se aspire? ¿sabes? Estaba bien. Tranquila. Sí, estaba tranquila. Estaba tranquila, estaba conversada. Estaba tranquilo con el esquino Giovanna. Yo, la saturé, la amputé, la presión, estaba muy tranquila. ¿Pueden contarle la frecuencia respiratoria? ¿Hay pelu, una placa también? Sí, ya se me, se me ha facturado. 18. 18. A pesar de saturar 91. ¿Y está recibiendo la antibiótica? Sí, sí lo está recibiendo. ¿Está fijado? Sí, ayer yo estaba acá cuando le pasaron la primera dosis. Yo le di la receta ayer a Giovanna para que lo... Recibió su última dosis, la chastasímex, la medicina, se me manía. Ya, quería neumonía aspirativa. De todas maneras descartar. Ahora, obviamente, mientras tenga oxígeno no se puede tapar él. No se puede obturar. Cuando le ocurrió el evento, se aspiró, se le saturó y estaba se tornando 88. Se le colocó oxígeno a tío 30, entonces llegaba se tornando 95. Ahorita está con tío 26. Sí, tiene que quedar como si es como probablemente unos 5 días. Sí, porque tiene frecuencia respiratoria baja. Ah, este, ella tenía dolor. Es el paracetamol también. pero horario quieta por por boca tolerancia. No colocar no colocar fonda anasógástica. Ya vamos a la otra paciente. Buenos días. Les presentamos un resumen Jorge. Sí, este, bien, con el saludo a la paciente fonda. Y ya que normalmente pulsa con bien ser lito rativo. Y ingresa porque tiene una lesión disminuyente de volumen inferiores con desminuyente de volumen y mal y lesiones estamativas. Lesiones de volumen se fisuran y son muy dolorosas durante el ingreso. Más recientemente ha disminuido de volumen. Sin embargo, todavía siguen fisurándose y diciendo algo doloroso. Sí, ayer se le colocó ayer y se le colocó con la canción. Sí, ayer empezó a colocar la canción. ¿Con esas razas? Con esas razas y esa limpieza que me he hecho una de las con pero cuando fui y salí poquito de una de las dejaduras en pero menos o sea menos ya y en general dirías que ¿cómo te sientes? ¿Para poder realizar el tratamiento ¿Qué tratamiento? Ya estás en tratamiento para lupus por eso es que has mejorado porque si no estaría igual por eso está mejor todos los síntomas salvo la infección cuidado con las moscas acá le la moscas todo lo ha reposado el parche el pieza con mucha parte no está esperando que salga solito porque a veces me trae algo después es un problema hemos visto varios casos y no se puede poner medias aunque sea grandes porque a veces uno no se da cuenta y las moscas se paran y dejan y después salen gusanos por ahí lo ideal es que ella se vaya con la biopsia rena inclusive después de la biopsia poder pulsarla no lo hemos hecho ahorita porque para no alterar los resultados de la biopsia pero si se van a demorar es una pena si fuera o quisiera ser nefrolo si fueras nefrolo que quisieras hacer carol ya tú que vas a ser endocrinólogo y encuentras una paciente con un nóbulo tiroideo que quisieras usar la biopsia del nóbulo entonces pero si le pides gamagrafía si le pides ecografía doppler que si es necesario para hacerle la biopsia vas a demorar tiempo dice el paciente no se lava por la que la gramagrafía no la hace en el hospital tiene que pagarla si condicionas el procedimiento a esto nunca vas a hacer la biopsia y ojo no es condicional tú le hagas la biopsia sin tener si es que obviamente es un nóbulo palpable está confirmado con ecografía simple es un nóbulo sólido marquístico y después se puede hacer la ecografía bien después se puede hacer la demografía bien no es un condicional igual acá no tiene ningún sentido que le pidas proteinuria o que condicione la biopsia renal para medir la proteinuria que condicione un parasitológico si quieres pedirle porque no sabes leer la biografía que no se necesita de focalizar a nadie para iniciar corticoides y es la prueba de ello hemos dado un pulso de exametazón 40 miligrados eso es más de un miligramo por kilo pero bueno los los la nefología sigue en el siglo 20 bueno que yo diría en los años 70 más que en el siglo 20 pidiendo lo mismo desde los años 80 bueno lupus activo ojo cuando se presenta lupus activo bueno primero mujer de 36 años lupus activo es la edad según lo que ha calculado no hay mil sábado es la edad y 20 o no es 20 pero claro no no es el tema que haya o sea igual 20 19 30 no hay diferencia tiene que ser menos de 8 idealmente 0 así que no no hay problema por ahí no es quien para clasificar es la edad nosotros veamos la tendencia no 20 18 es lo mismo si tiene 20 15 12 10 debe ser 0 no vemos la velocidad de inducción puede bajar rápido lo oculto hay que definir eso para pulsar el viernes el miércoles si es que no la van a hacer la biopsia estamos perdiendo tiempo bueno le están haciendo perder tiempo a la paciente ella tiene un examen de orina no uno nomás o tiene dos le pedimos un segundo si le hemos pedido el segundo y el resultado hoy día a ver examen de orina completo día 19 y recién la van a tomar hoy día no ese está bien ah perdón ese es el primero ya a ver es del día 20 ya ok puro cultivo tiene puro cultivo negativo biopsia renal la medorina el 26 el vecino ha tomado día 29 el 26 ¿qué día fue? ah viernes ¿cuándo debía haberse tomado la medorina? más tardar ¿cuándo? el sábado ya vamos a aceptar que la visita acabó al mediodía y facturación demora y eso ¿cuánto demora una facturación por sí? ¿una? facturación por sí cinco minutos entonces aún así la visita haya demorado podían haber facturado o podían haberse llevado la muestra cuando ¿el sábado no? ¿el sábado? no de ahí se va recién se va a tomar hoy ¿y eso? ¿has orinado hoy en la mañana? sí de nada pero me necesito hacer la pena de otro paciente que a la hora se orina y se orina ¿de qué? se recorre ya ¿cómo me hizo toda la noche penar para orinar a la hora que quería orinar y se orina me hizo penar ¿cómo le hizo penar? es que no me hizo la chiquita ah ah no puedes nada claro y claro no no se debe aguantar la orina no puede caminar ¿no? ok sí claro en cualquier momento pues esto es el día 20 es un examen de orina anormal tiene ¿qué es lo más anormal Jorge? ese examen de orina mira esta es mejor lo ideal es que te haga una biopsia renal pero para eso lo tiene que hacer el nefrólogo ahora si ellos no vienen mientras más tiempo pase tu niño se va a seguir dañando entonces si no vienen vamos a tener que darte el medicamento o te programan la biopsia en un mes a tener que darte el medicamento para el daño renal eso se aplica una vez al mes y ya después ya el día que te programan ya con mayor seguridad ya puedes venir a hacer la biopsia ¿ok? lo de las piernas poco a poco se debe ir ¿no? mejor me sabe que cambian también la pentina hierno tiamina ¿está recibiendo la tiamina? ¿te dirías que sí es con dolor o ya no? poquito uno que hable tramadol PRN ya pasemos a la siguiente paciente ya bueno ella es una paciente de 71 años con NM de esófago que tiene una iunostomía sería doble pues ¿no? una boca para alimentación otra boca para el drenaje de la digestivo pero ella hace posición por abajo también y bueno además que ya se han olvidado un tepo ¿no? un manejo por eso recibe nox ¿qué dice Noemí? ¿y qué está comiendo? ¿o qué puede tolerar por vos? que antes no quería comer nada o no sabe y ¿sólidos? no puede comer nada ¿no quisiera? no pues pregúntale si quisiera comer algo más sólido quechua hablando ¿qué dice? por eso quisiera tomar sopa que le traigan la única forma de saber algo si va a ocurrir es probarla si nunca le damos nada me parece que ella más que solo disfacia era un problema de tolerancia no lo sé bueno el problema es que no podíamos comunicarnos con ella entonces quisiera sopa hay que decirle a la familia que le traiga una sopa aunque sea a ver si pasa los fideos etc mientras más nutrición ingiera es mejor y es por boca mejor no existe la sopa acá lo cual en parte es bueno ¿no? porque la sopa no es nutrición no es buen nutriente la mayoría tiene líquido sirva de hidratación un poco de sal etc pero la mayoría de pacientes acá tú tienes que nutrirlo si es mejor con dieta sólida pero ella es distinto porque más bien queremos que pruebe tolerancia por boca no le podemos dar que le traigan una dieta le van a dar mucho puré como te digo creo que estamos siendo prejuicios estamos prejuiciando lo que ella puede ingerir porque pueda tener obstrucción o no ella ha cambiado su semblante desde hace una o dos semanas el NM sigue igual o peor quizás y está tolerando más por boca que antes y ella lo está pidiendo entonces acá no tiene que ver un tema obstructivo se pensó se asumió pero cuando hemos hecho una prueba con algo ha cambiado ha cambiado ha tenido más apetito y está tolerando por boca algo que no ingería nada entonces el marcador para que uno diga que puede ingerir o no es la misma persona el problema que hemos tenido con ella siempre es el tema de la comunicación no pero si es comida con residuo como ese residuo va a ir por la bolsa y por ese tracto no se pueden quedar esos residuos también o sea nunca le vas a dar dieta por boca entonces no pero digo por el riesgo de que se descompongan ¿no? de que se queden digamos no todo se va a descomponer ahí bueno ¿o qué es lo que sale por lo que va a ser si pasa por ejemplo la manguerita es lo que como si se hace más amor pasa por acá pero si hubiese fideos por ejemplo los fideos se van a quedar atapados o sea pueden construir es lo que quiero decir ¿no? ¿podrían construir o no? o si descomponerse o no ¿tú crees que el tubo digestivo es un tubo que pasa directamente todo lo que entra al estómago se pasa? no no se descompone pero yo no creo que sea totalmente ¿no crees? no tiene que haber fragmentos ¿no? fragmentos pienso yo tiene que haber residuos no sé bueno habré que ver no lo que no va a digerir son lo único que no se digerir puede salir son fibra verduras no pues una dieta con fideos no pasa nada los fideos son carbohidratos que empiezan a digerirse en la boca no te desesperes ¿y saben qué volumen ha podido ingerir por boca? no pues ahora hay que decirle pues no que traiga ¿por qué? justo por ese lo que iba a salir hay que ver que tolere hoy día al menos eso ver cómo sale por ahí nuevamente todo es prejuicio es un tema de lógica de qué cosas se digiere y qué cosas no un tema también de calidad de vida tiene un diagnóstico lamentablemente terminal verificaron si los familiares saben alimentar por la sonda pueden alimentar la noxaparina saben cambiar la bolsa la bolsa sí cambiar y lo de alimentar le hemos dicho pero no le hemos puesto que ella lo haga o sea lo hemos explicado pero no le hemos puesto que ella haga el ejercicio las pastillas por la sonda por eso todo eso si ya estamos dirigiendo a alguien en la alta tiene que verificarse es distinto obviamente a alguien que damos alta con pastillas por boca pero y aún así si ustedes dan simplemente un papelito y no lo explican al alta puede ser que no se hayan entendido entonces es mejor ya les he dicho explicar varios días ya saben que alguien está dirigido al alta que enfermedad tiene que sobre todo a los familiares pero a los pacientes también si entienden qué tratamiento debe recibir por cuánto tiempo porque si no se sienten mejor pues lo dejan y en este caso con mucha más razón por que son es más complejo no es ah ya alta y léete todo el papelito que lo escriben y haces con una letra que que no se puede entender ok entonces hoy y mañana a ver si se puede ir el miércoles ok la siguiente paciente buenos días señora si le puedes presentar a la paciente ya cuando cuando ya tenemos un paciente por bastante tiempo tienes que presentar claro edad diagnóstico y bueno quizá en qué tratamiento está cómo evolucionó y los pendientes bueno ella está con los diagnósticos de el diáceso en albil lateral y la necrosis izquierda descartar a la presa renal izquierda no descartaria no pues quizá tú no viste pero te pregunto si si has visto la tomografía hay un absceso renal no lo viste no vi el absceso ya entonces necesitas descartarlo ya no descartar es hasta antes de la tomografía cuando ya tienes la tomografía o o lo descartaste o lo confirmaste ya no entonces no tiene absceso renal lo que sí tiene qué cosa es tiene un píctel izquierdo ya qué más y un litro no obstruye ¿por qué? porque tiene el píctel se ve ¿no? se ve en el bueno no en la reconstrucción ¿no? pero se ven las imágenes cómo pasa el píctel al costado del cálculo no es obstructivo o menos ahora pero sin embargo que sí cosas se observan hidronefrosis entonces ¿qué quiere decir eso? ¿qué hay en el entrecimiento del de su urinal? no ¿en el entrecimiento? un heroína como una pseudo obstrucción ¿qué es una pseudo obstrucción? que obstruye pero no no totalmente obstruye pero no entonces no sería pseudo obstrucción ¿no? una pseudo obstrucción por los términos que yo entiendo es una falsa obstrucción una obstrucción parcial ah es distinto sí no es pseudo obstrucción es una obstrucción parcial ya ok porque hay hidronefrosis ¿no? porque si teóricamente yo encuentro hidronefrosis o un cálculo ¿no? la obstrucción es del cálculo hacia arriba ¿no? pero ahí le han colocado un píctel justo para que ya no haya obstrucción entonces si la obstrucción es se va y pasea con eso el píctel que va que se enclava en la pelvis renal y va hasta la vejiga entonces toda la orina debe salir por ahí ¿no? entonces la obstrucción perdón la hidronefrosis debería resolverse ¿no? entonces ¿qué te indicaría eso? ¿qué sugeriría? el píctel es un dispositivo que utiliza para asegurar el paso pero el dispositivo es permanente en el tiempo podría ser también un efecto de cuerpo extraño ya sé que podría ocurrir prácticamente la luz del píctel a largo plazo ya sé que no es ah claro no puede obstruirse el mismo píctel efectivamente y eso obviamente es ser un poco también de infección ¿no? entonces si ingresa ¿por qué? coronación pero tiene un recultivo negativo pero debido al tiempo en que normalmente acá se realiza la muestra de orina antes de eso antes de ver el examen ¿por las características del dolor? ¿tenía dolor en particular de incoagro? tenía clínica ¿no? pilonefritis ¿no? las infecciones en general se tratan perdón se diagnostican de una conclina ahora si la puedes si puedes confirmar una infección o digamos estiliares idealmente ¿no? si puedes ubicar la bacteria mejor aún si puedes ver la sensibilidad antibiótica mucho mejor ¿no? pero hay casos por razones X no solamente mal procesamiento en la muestra que el cultivo puede salir negativo uso de antideóticos previos también sin embargo el paciente tiene la clínica de infección pero más frecuente pasa lo contrario ¿no? ¿qué cosa? de que el paciente no tiene clínica y sale un paso positivo exacto ¿no? el paciente no tiene clínica de infección ordinaria nada viene por fiebre pero por otra cosa o a veces sin fiebre y le tomamos un examen de orina y sale anormal y le tomamos un orocultivo y sale coliblé y ah el orocultivo es positivo entonces vale chantan 10 días de meropenemia y es lo que ocurrió con ella porque tenía clínica de infección de pilonefritis ay no solo pilonefritis porque también tenía dolor vesical tenía síntomas de colactura y sura y tenesmo creo entonces sin embargo la mantenían con sextracción a pesar que eso es la mejor nosotros continuamos obviamente porque el orocultivo es negativo menos mal que no le suspendieron pero ella mejoró cuando le cambiamos el antibiótico a que no antibiótico le hemos cambiado claro no se está así para que vean que todavía las infecciones urinarias se pueden tratar con cefaloporin ahora si le poníamos meropenem iba a mejorar no hay discusión creo que hemos ganado con este escalamiento progresivo no no hemos ganado nada bueno aparte que la paciente ha mejorado bueno que ha mejorado la clínica no aparte que la paciente ha mejorado clínicamente ya no está asintomática que ya o sea que no porque que no utiliza el antibiótico este como decirlo ojal porque se utilizan se pregunta a ti sobre todo porque porque allá arriba se utilizan claro creo que colistina para arriba colistina linea de solí para arriba obviamente si yo comienzo con meropenem banco que te pueden dar fiebre una paciente veo que acá no sé si ya leyeron de alta me olvidé una paciente con con lupus que viene con fiebre se fue de alta o no es una chica sí se fue de alta ya pues ella vino con antibióticos pensó en infección tenía ganglios y mejoró con pulso de metiprenisolón a la fiebre se fue al día siguiente y mejoró ella se iba a morir porque después se complicó con insuficiencia respiratoria y de nada plural importante entonces ella paciente que vino con clínica pilonefritis y que hizo urinaria baja también con urocultivo negativo y mejoró después ya con septaxima ya está en día a día teóricamente podríamos suspenderle el antibiótico pero si ella no tuviera el PICT porque ella mejoró creo que desde el tercer o cuarto día y ahí puedes mantener seis días más cinco días más el antibiótico una vez que mejora técnicamente pero el problema es que ese PICT probablemente ya esté contaminado nosotros suspendemos ahorita antibióticos probablemente esas bacterias que están allí ahí no llega el antibiótico probablemente entonces llega a las zonas donde hay circulación peor si está tapado va a volver entonces hay que mantenerla con el antibiótico hasta que se opere ¿ha empezado? empezado 86 ¿cuándo? pongo acá que ya fue sábado 27 ya no orina ya no bien nada 66 ¿y le midieron circunferencia abdominal? ¿cuánto tiene? 96.5 ¿cómo? 96.5 ¿cuánto es el objetivo con mujeres en el Perú de circunferencia abdominal? Carola ¿cuánto es tu especialidad? bueno va a ser tu especialidad muy bien Carola hay menos de 80 ahora eso no es el ideal ¿no? es el objetivo mínimo ¿por qué menos de 80? ¿por qué debe ser el objetivo o mejor dicho S80 ¿qué significa? ¿estimado en qué estudios? con el riesgo cardiovascular riesgo cardiovascular los estudios no son menos en Latinoamérica de riesgo cardiovascular claro síndrome metabólico de diagnóstico de síndrome metabólico pero la circunferencia abdominal efectivamente en otros países es distinto donde se habló por primera vez de síndrome metabólico Estados Unidos ellos tuvieron sus parámetros que se vio después a la larga que no servían para otros países los pacientes igual se seguían complicando pero ya después de 20 años más o menos han aparecido valores han cambiado los criterios diagnósticos para ciertas poblaciones y ya se determinó que acá es 80 para mujeres entonces es el mínimo ¿por qué? porque más de 80 ya te cumple un criterio de síndrome metabólico que ya está demostrado eso si no cambia que es un factor de riesgo cardiovascular o es un factor que te predispone a diabetes aumento de riesgo cardiovascular también aparte solo etcétera complicaciones que no ser diabético aunque también no es igual tener 125 que tener menos de 100 por eso otro objetivo yendo por el mismo lado en la glucosa cuál debe ser carolético claro ¿no? menos de 100 sin embargo con 110 hay gente que no hace nada que no no es diabetes pero es un poquito alto nada más no estaría cumpliendo criterio de síndrome metabólico y eso que no sabemos porque es una glucosa en ayunas si el paciente ya está en el grado en el que ya tiene glucosa elevada posprandial o lo primero que falla antes de tener diabetes no es la basal no es la que se en ayuna es cuando tú le das una carga grande de azúcar que es durante las comidas entonces si el paciente tiene poca reserva de insulina ahí va a llegar a aumentar los picos y eso no lo va a saber la glucosa en la mañana ¿dónde se va a ver? pero es poco probable que alguien pida glucosa posprandial ¿no? peor al azar ¿dónde lo va a detectar? peor peor todavía ¿no? si no puedes tomar este claro la hemoglobina licosilada porque otra cosa que ustedes tampoco o mejor dicho a veces uno no se da cuenta cuando ustedes mandan examen de su utilidad uno va aprendiendo y a veces uno en en la familia cuando tú mandas examen de auxiliares lo llaman o sea los pacientes lo ven como un examen ¿qué haces Noemí cuando estás a puertas de un examen tú? me pasaron estudiar más ¿qué crees que hacen los pacientes cuando están a puertas de un examen de laboratorio? se preparan ¿cómo se preparan? se preparan el examen que va a tener cada paciente por eso ¿cómo se preparan? se preparan ah que va a estar en ayunas pues ya ok ¿cómo se preparan? no sé exactamente a qué se refiere ya Jorge pero se preparan lo mismo se preparan para intentar que su resultado sea el mejor posible o sea no come groseramente no come esta tarde como lo haría siempre claro eso es cierto los pacientes cuando tú le avisas que vas a le van a tomar un examen no comen en la noche hacen una dieta suave el día previo y van a hacer su examen y después apenas le toman la muestra más se comen todo lo que no comieron todo el día entonces te engañan pero yo siempre les digo que a mí no me engañan ellos engañan después lo ves así no pues doctor mi glucosa está perfecta después fue que dejó de comer 12 horas entonces si tú no pides una glicosilada porque ellos no saben ni siquiera que es una glicosilada la mayoría ni siquiera diabéticos porque los médicos no le dicen si no le piden ya está bien chao no les explican nada entonces cuando le pides una glicosilada está en 6.4 6.2 sin embargo su glucosa está menos de 100 y no pocos casos hemos visto criterios mayores o sea 6.7 que no vas a tener síntomas de diabetes no a ver sin embargo ya cumple criterios pero pocos casos pocos médicos piden glicosilada para descarte diabetes menos glucosa posprandial inclusive pues es lo que como les decía lo primero que se altera en los exámenes habituales porque tampoco es lo primero que se altera en el espectro de la diabetes es lo que primero se altera en el espectro de diabetes como examen auxiliar general lo que no se pide habitualmente caro que prueba de laboratorio ya más específico ¿qué tienen que ver los triglicéridos con la diabetes? hay pacientes diabéticos que no elevan triglicéridos eso es variable estoy hablando del espectro de la diabetes que tiene que ver con qué con glucosa y nada más no te puedo ayudar Jorge orina ¿cómo? orina orina ¿qué tiene que ver la orina con la diabetes? claro porque puede haber azúcar cuando ya tienes glucosuria el paciente ya tiene síntomas de diabetes y es muy tarde ¿no? decirle ¿el dosaje de insulina basal entonces y posprende al peor todavía tú ves o mejor dicho antes de que la glucosa se eleve en la sangre hay un hiperinsulinismo y eso no es de un día para otro menos médicos piden no pide glucosilada peor pide insulina basal y peor insulina posprendeal nadie saca solo los endocrinólogos y algunos el índice OMA que es la relación entre insulina y glucosa que a partir de cierto valor ya te dice que tiene riesgo de diabetes entonces en lugar de actuar la mayoría actúa acá ¿no? cuando ya tiene glucosilada 6.4 glucosa más de 100 actúa acá cuando la insulina ya está elevada inclusive ¿no? cuando tienes insulina elevada las glucosas basales te salen más bajas todavía lo mismo y peor cuando has estudiado para el examen de glucosa entre comillas la glucosa sale más baja pues la insulina va a seguir elevada se va a bajar a 70 por lo menos y ahí es donde viene yo diría el primer síntoma de la diabetes para mí que es este la adicción al azúcar que es esa ansiedad que tienen las personas de comer porque es un signo de hiperinsulinismo que tienen la insulina alta que si tú dejas de comer te da síntomas de hipolisemia de ansiedad de ataque y carden o algunos hasta sudan y desde las épocas griegas que se determinó que cuando la mejor forma de diagnosticar un hipolisemia es cuando los síntomas desaparecen cuando hicieres azúcar entonces cuando cuando comes ya estás tranquilo ya paró tu ansiedad y así hasta la vuelta al siguiente pico de insulina y así seguimos y aumenta la obesidad por eso y obviamente ya llegas a un pico de insulina que el páncreas ya acabó ya yo lo exprimiste tanto al páncreas que ya no hay insulina para toda la carga y ya para esa época ya estás ingiriendo casi 3.000 calorías y ya aparece la diabetes pues no aparece en 6 meses no aparece en 5 a 10 años y ya comenzó desde siglo XX siglo XXI por donde iría yo que eso comienza antes comenzaba a partir de los 45 o 50 porque el metabolismo bajaba pero ahora ya es desde desde la niñez pues si comienzas a celebrar tu primer año de de vida en Kentucky o en McDonald's ¿no? ¿no? antes de la pandemia había eso ¿no? ya pues claro cuando ya se ha reabierto todo y se ha normalizado en la vida post-COVID ya están volviendo aunque eso tampoco ha anulado el problema ¿no? porque yo iría empeorado ¿no? porque ahora paradas más en tu casa y aunque sí es cierto que mucha gente ha perdido su trabajo pero igual ¿no? uno se lo que dicen ¿no? se reinventa y tienes que mantener a tu familia igual vuelves a comer vuelves a tener trabajo vuelves a comprar comida pero ya ahora ya ni siquiera tienes que caminar al al McDonald's de la esquina ¿no? o al Kentucky de la esquina simplemente chapas tu celular abres Rappi o Globo y vienen a tu casa ¿no? pues ya si no haces eso vas al mercado compras lo metes a la refrigeradora y pues ya no sales ¿no? antes salías a trabajar a estudiar y ese tiempo no estabas comiendo ¿no? que algunos teníamos en su mochila también por su reserva pero ahora no pues ahora si tienes hambre entre comillas vas al refrigerador y comes en cualquier momento y peor no lo gastas estás sentado y sigues sigues exprimiendo tu páncreas bueno ¿sabe qué es la diabetes señora? ¿sabe qué es la diabetes? ¿sabe cuánto mide su barriga usted? claro pero no sabe 96 y cuánto debe medir ¿sabe? no sabe ¿sabe cuánto debe tener de glucosa? sí 87 ya ¿sabe qué es la hemoglobina glicosilada? ella tiene 6 de hemoglobina glicosilada eso es normal ¿siente que ha bajado de peso en el hospital? sí ¿no? se sienten menos pesadas a lo que estaba o que se sentía antes menos sueño menos cansada más alerta sí más activa claro ¿no? es otra ventaja de no tener obesidad ¿no? porque nuestro organismo nuestro esqueleto y nuestro músculo están preparados para cargar cierto peso de acuerdo a nuestra talla pero si bypasseamos si aumentamos de peso es como que si estuviéramos cargando una bochila de 10 20 30 40 kilos dependiendo de cada persona y eso cansa ¿no? solo usted no sé si iba al mercado y cargaba bolsas que pesarían entre 8 y 10 kilos se cansaba ¿no? o no ya imagínese pero cuando se cansaba que paraba o dejaba la bolsa hasta en el suelo y se recuperaba pero lo que uno tiene en el cuerpo no lo puede dejar ¿no? entonces lo tiene que seguir cargando y así se cansa etc pero fuera pero fuera de ese problema fuera de ese tema y que usted mismo lo está verificando acaba ahora bajado diría yo unos 3 a 5 kilos lamentablemente no lo hemos medido pero solo sacándose esa bolsa de 5 kilos usted se siente mejor ¿no? la idea es que si sigue bajando de peso porque todavía está baja su vida de peso ya los doctores le van a decir hasta cuánto tiene que bajar su barriga ahí debe ser más o menos 1 o 10 kilos más promedio se va a sentir mucho mejor ¿no? pero sobre todo va a prevenir enfermedades futuras sobre todo la diabetes y créame que tener diabetes y no tenerla es otro mundo ¿no? más aún usted que forma piedra y tiene predisposición a tener infecciones urinarias ya no tiene dolor dice ¿no? ya no hay que darle este analgésico ¿pueden recetar algo para proteger el médico? porque como estoy tomando mucha pastilla se me da no, ya no va a tomar pastilla como ya no tiene molestia ya le vamos a quitar casi todas la mitad le estamos quitando ¿o que le arde el estómago? ya pero no le arde claro sí, sí, sí no, pues ya le estamos quitando ¿cuántas? tres seis nueve once pastillas le estamos quitando tantas pastillas no, pues las pastillas se dan hasta que hay molestia y eso que yo me acuerdo haberle puesto PRN claro PRN desanjalado le he hecho cada ocho horas bueno de todas maneras también dígale a la enfermera ¿no? porque a veces las enfermeras no actualizan las indicaciones inclusive yo a veces cuando faltan medicamentos digo dígan denme la receta y tome la ya entonces inclusive a veces yo no tomaba todas las pastillas por ejemplo el tancurí si lo pongo pero el panadol no, pues si no tiene dolor claro sí lo está suspendiendo está bien está bien pero ya está suspendido dígale que el doctor ha suspendido los médicos ¿ok? pero hay que esperar su cirugía nomás ¿ya? bueno pasamos al siguiente paciente ya está aburrida de estar hospitalizado señora buenos días ¿está con sueño? ¿no ha dormido en la noche? ¿pero qué? quiere seguir durmiendo ¿y sigue con náuseas y ya no? todavía un poco náuseas ¿ya? ¿hizo deposición o no? llegó a ser deposición por eso ¿qué pulgante? la lactulosa ah con enema eso no es pulgante enema es otra cosa se la han puesto enema ¿cuándo le pusieron el enema? ayer en la tarde ¿ya? ¿y el dolor de la espalda cómo va? ya no le duele muy bien es decir una paciente de 49 años con linfoma no hotkin ella tiene inmunistoquímica no C3 positivo que es linfoma hay que ponerlo ¿no? de células T ahorita tiene pocas náuseas nada más le pusieron está recibido neurobió onda centrum filga string no ha recibido ¿qué cosa? pueden fijarte si tiene tampoco no ha recibido nada y recién se entera ¿cómo? es la tiamina la tiamina ¿qué cosa? que el neurobió no no le indicamos tiamina le indicamos neurobió el neurobió no es solo la tiamina ¿ha vomitado? anoche anoche ha vomitado que consiga si no hay ampollas tabletas lo que consiga pues dan un recete y se van mejor mándeselo por o sea no vengan y manden las cosas por whatsapp el ideal es que cuando uno indique algo el paciente lo recibe claro obviamente hay cosas que no dependen de nosotros ¿no? que hay en el CIS en la farmacia y si no hay dar la receta la función no solamente es dejar el papelito ahí o mandarlo por whatsapp no es insistir insistir en llamar y no solo darle la receta sino a buscar en el observatorio en donde lo puede comprar darle alternativas vaya a comprar acá acá cuesta porque la mayoría te va a decir no yo no tengo plata y tú le dices que eso cuesta un sol cada uno poco probable que te diga no tengo plata o te puede decir no he buscado en la farmacia del esquino de todas las esquinas no hay y tú le dices señor ahí en la farmacia de San Bartolomé porque lo he buscado y lo he encontrado en el observatorio o ahí en la farmacia de la avenida Venezuela que es un poco más allá sí pues pero está cerca en tal sitio y cuesta tanto ¿por qué? porque lo busqué en el observatorio pónganse en el lugar de los pacientes alguna vez y de los familiares también si uno tuviera un familiar enfermo y les dan un medicamento que no conocen ustedes tienen la ventaja porque son médicos quizás saben buscar en algún sitio y pueden conseguir la mayoría de familiares y pacientes no lo son no saben dónde buscar las cosas y peor tienen una ansiedad están preocupados y a veces eso te bloquea no lo crean ¿estas tenido familiares enfermos? me dijiste ¿no? claro ¿qué tenías? ya ¿y se hospitalizaron o no? ya ¿o te mandaban medicinas y todo esto? ah no estuve no estuviste pero a veces eso es peor ¿no? si te genera más ansiedad o no o no 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 tanto o estabas tú más preocupada en estudiar que por eso tú estabas más preocupada en preocupada con los dos pero más ¿y no notaste en esa época que te concentrabas menos o no o igual o no te acuerdas ya mucho tiempo no me preocupaba tanto porque sabía de mi papá en la comunidad ah ok confiabas en que había alguien que podía resolver eso claro a veces pasa eso pero los familiares que están acá son más bien ellos los que están cuidando también eso no le da esas alternativas eso el paciente no solamente va a estar más aliviado porque ya no va a tener la incertidumbre de dónde lo consigue de cuánto cuesta etcétera etcétera sino también lo va a conseguir más rápido y al final lo va a traer y el paciente lo va a recibir y si funciona va a ver que el paciente se mejore y también para todos se mejora y siempre hay alternativas si no pueden conseguir ampollas hay que darle un pastillo a veces no hay o es muy caro también las pastillas son más baratas eso no lo tenemos que saber tres días después porque en algunas personas las quimioterapias producen un auto y hay que tratarla y si no hay medicación acá la función no queda solamente en dejar la receta en la cama sino es asegurar con los familiares que consigan el medicamento y si ellos les dan alguna razón por la que no pueden conseguirla tratar de darle la solución a ustedes nuevamente asuman eso sí pueden asumir que la mayoría de pacientes no saben dónde comprar medicamentos necesito un estudio para eso porque lo lo viven ustedes pero eso lo debo aprender con el primer paciente no debo seguirlo cometiendo con todos los demás pacientes y recién cuando después de tres días me entero que no recibió el medicamento recién hacer algo bueno avancemos con otra paciente buenos días no pues ya no por zona de azogar si que ya no tiene zona de azogar no le van a poner de nuevo y la van a volver a amarrar igual creo que la están amarrando ya no ya la desamarraron pero ahí está con esa bueno entonces sí es una paciente de 33 años con T multisistémica cerebral meningia cutánea pulmonar probablemente y ya está mejor la sin sonda ya desde viernes sábado está más orientada que el sábado o igual igual se ha quedado con desorientada ¿están recibiendo la termina o no? aunque ella no tiene un problema ya motor porque se pudo levantar y mantenerse sentada lo que quizá todavía que por resolver es el tema pero eso puede ser a futuro porque recién va aguantar ¿qué falta acá? ya a ver el día anterior así eso que los domingos no se le dan pero está recibiendo el tratamiento pueden fijarse ¿a qué hora? 10 de la mañana ¿qué hora? Señora buenos días ¿cómo está? ¿cómo se siente? ¿está ¿está con sueño? ¿está con malestar ya ahora a veces también lo que pasa ocurre y está más despierta que nosotros creo el día sábado es posible porque personas me habían preguntado cuando lo hemos hablado antes porque estaban muy inquietos entonces no me va a entender que era un tipo de medicamento para poder porque si me ponen una hidrocinata me gustaría que que esté así porque quería que la amarraran y todo ¿han hablado con sus familiares? para porque ella sí es cierto que tiene que irse de alta entonces hablen con los familiares para que se vaya de alta mañana o pasado más tardar sí mañana más tardar y nuevamente explicarle a los familiares que tiene que tomar el tratamiento por lo menos nueve meses y todas las pastillas que está recibiendo acá idealmente se puede traer la medicina física y que se vaya porque si no acá la van a planchar fuera del tema que la van a torturar a Marland bueno ya conocemos ella es una paciente 76 años pero con mieloma múltiple ¿qué está Dio? 3 ¿por qué es 3? tiene el 0 por 2 ya ¿cuál es la diferencia con el 2? el 2 no tiene el 0 por 2 mi estadio 1 mi estadio 2 mi estadio 3 3 ¿y cómo es el estadio 1? el estadio 1 hay estaciones normales morbinas de 10 y lo que ya solo se había en grado 3 ¿cómo está la señora? existe con el dolor doctora ella te dice que la sentara un poco pero igual existe con el dolor ¿tienen los dos parches? sí tiene los dos parches la cosa con ella también es que había que transfundirle las 5 plaquetas y abajo de sangre pero me dijeron que físicamente igual tiene los plaquetas entonces tómale otro hemograma igual se le dio las órdenes al familiar me dice que mañana va a caer no antes ¿puedo tomar el hemograma? voy a hacer púrbura por eso me me llama la atención pero por favor que mañana haya recitado el hemograma no que el miércoles sepamos que recién le van a tomar la muestra ahora ¿qué hacemos para el dolor? no calma con dos fachos la ufrenorfina ¿cómo está señora? buenos días ¿cómo se siente? mejor mejor pero todavía tiene dolor sí señora me decía que le dolía menos ya ¿y se pudo parar o no? se sintió el sábado y hoy día no ha venido su hija todavía todavía no ha venido y ahí se fue ya ¿y no quiere sentarse en la silla? no puede ¿por qué? ¿le duele? ¿en qué le duele? ¿y le hacen terapias? no hay que mandar interconsultas pues también ¿y no quiere irse a su casa? pero para irse tiene que estar sentada pues si no ¿cómo va a ir a su casa? ¿a la cama también? no ¿se puede asentar más tarde entonces? claro cuando venga su hija ¿está bien? para ver si le puede ir mañana o pasado más tardar ¿ya? ¿cuál qué más está pendiente con él? hay algo el dolor ¿no? este ¿qué hay que hacer para si estamos haciendo para mi también dimedrinato dimedrinato también no a veces el dimedrinato te plancha y te debilita ¿no? 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 le he tomado ah ¿no has tomado? no a mí sí me ponen medio ¿sí? le he tomado ah entonces imagínate una señora de 76 años ¿y para qué lo has tomado con nausea? más no mentira este para ver para ah ya ah ok pero nunca en no nunca con nausea ahora en la recibe ah no ok pero este si le puede o sea ella está con buprenosina acá 32 si le pongo que estaba 48 no es que no te van a dar le toca hoy el cambio del parque del parque claro hay que pedir con eso se ha podido sentarnos que todavía con dolor quiero darle tramadol porque también también hay partes de mi docaína podrían aliviarlo también podría ser entonces el demograma ahora pues para que para que se puede se puede salir de alta igual hay que decir al familiar que se puede ir de alta mañana más tarde pasado o si es que obviamente el demograma sale a plaquetas normales y no hay que transfundirlo pero igual que vaya depositando porque si no lo necesita ahora lo va a necesitar a futuro lo va a necesitar Gracias.